Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La Policía de Infancia y Adolescencia adelanta una campaña con el fin de incentivar en los menores el retorno a clases. Aquí están los detalles de esta actividad. Con pintucaritas y diversas actividades lúdicas y recreativas, se desarrolló este evento que además le da la bienvenida a la temporada escolar. El objetivo es incentivar a nuestros niños para que no dejen a un lado el estudio, para que no se desentiendan de lo más importante que deben tener los niños, que es el ingreso a clases, retornar con unas nuevas baterías, con una nueva energía, para que empiecen el estudio de buena manera, para que lo inicien con la mejor disposición y sean pues unos niños con una buena disposición, con un buen futuro. Con pinturas y colores, los menores dejaron volar su imaginación. Dibujar, pintar, todo. ¿Y qué estás pintando allí? Cuéntanos, ¿qué colores le vas a poner? El negro, pues como azul, rosado, azul, agua clarina, rojo, amarillo y blanco. Entonces, ¿estás motivada para empezar nuevamente la escuela? Sí, señor. Diles a los niños que estudien juiciosos. Niños que estudien juiciosos que se porten bien en su colegio. Estoy pintando. A los caballos. ¿Te gustó la actividad? Sí. ¿Y entonces con esto ya estás motivada para retomar la escuela? Sí. Ese tipo de actividades se seguirán desarrollando en el Centro Comercial La Herradura y otros sectores de la ciudad de Tuluá. Tenemos en cuenta la afluencia que viene a este centro comercial, por eso hemos diseñado esta actividad, porque en las anteriores ha sido de gran acogida. Y un hecho que se nos comentaban en esta mañana es que la comunidad o los niños vienen a averiguar cuándo se van a hacer esta clase de actividades para ellos venir. Entonces, la idea fue empezar desde ahora y continuar con estas actividades donde tengamos involucrados a nuestros niños, niñas y adolescentes haciendo alguna actividad. Aproximadamente 100 niños se vincularon a esta jornada en compañía de los padres de familia. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.